Tremendo susto se llevó Gabriel Cuadri este viernes 2 de junio de 2023 cuando al instalar una mesa ciudadana en Coyoacán, estudiantes de una institución junto con algunos vecinos le dijeron aquí no te creemos, lárgate de aquí, racista, corrupto, fascista, entre otros adjetivos, el cobarde de Gabriel Cuadri durante esa afrenta no dijo ni una sola palabra esperó a llegar a un lugar seguro y desde Twitter lanzar una amenaza a los estudiantes con gritos de ratero y fascista, estudiantes de Coyoacán corren a Gabriel Cuadri, fuera afuera, ya lárgate ratero, fascista, alumnos del colegio de bachilleres 17 de Coyoacán corrieron al diputado del PAN Gabriel Cuadri quien pretendía instalar una mesa ciudadana afuera del plantel con calificativos como ratero y fascista, el excandidato presidencial por el extinto partido nueva alianza no tuvo otra opción y junto con su equipo se retiró de lugar, entonces a coro los estudiantes celebraron si se pudo, si se pudo, si se pudo, la protesta contra el legislador se debe a sus actitudes racistas, clasistas, homofóbicas y transfóbicas como los comentarios emitidos contra la diputada trans de Morena Salma Luévano a quien llamó señor en una sesión en la Cámara de Diputados Hago notar que el señor Luévano me está amenazando dentro del pleno Cuadri no dijo nada a los alumnos al momento de la protesta pero en Twitter sí arremetió en su contra, el fascismo vulgar promovido por Calígula hacia allá quiere llevar a México escribió después de darle retweet a un mensaje escrito por él momentos antes ¡Fuera! 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 ¡ ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Estos mensajes, provocadores acarreados de morena, azuzados por un cobarde merolico embosado, revientan nuestra mesa ciudadana en Coyoacán. Es el resultado de la violencia ejercida por López en su circo mañanero. Él es el responsable, es el miedo que nos tienen, lo demandaré. Y por si fuera poco, le acompletó todavía con este mensaje. Es el fascismo vulgar promovido por Calígula, hacia allá quiere llevar a México. Los comentarios en Twitter diciéndole sus verdades a Gabriel Cuadri no se hicieron esperar. Javier Navarro escribió, no se haga víctima del sistema. Son sus bajezas y sus opiniones públicas racistas. Ahora aguante y sea firme con sus ideales clasistas y fascistoides. México ya cambió y aquí y ahora usted ya no encaja en esta atmósfera de transformación y la revolución de las conciencias. Porque la 4T va. Antonio, ojalá seas el candidato presidencial de la oposición moralmente derrotada, así le aseguras la victoria a la 4T en un año. Héctor Alejandro Quintanar, fascismo es lo que tú ejerces contra Oaxaca y Chiapas. Que te repudien en público es un acto de valentía y de decencia. Habla bien de la gente que se indignen ante un petimetre abominable como tú. César Brón te caló y se te arrugó el sicirisco. ¿Para qué sales a la calle si nadie te quiere? Y no te respetan porque no has hecho nada para ganarte el verdadero respeto. No seas acatón y aguántese. ¿Para qué andas de hocicón? César Brón nos recuerda este desatinado tuit de Gabriel Cuadri que compartió el 11 de enero de 2019. Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. Hernando Guerra, Cuadri intentó darse un baño de pueblo. Olvida que sus declaraciones clasistas y mamonas a casi nadie gustan y lo vomitan. Eso no es nada nuevo. Jessica Ríos, esto es lo que promueve la cuarta transformación. No te equivoques. Comparte el video del joven que subió al estrado. Consiguió autógrafo de López Obrador y también un fuerte abrazo en Chetumal. Doc Gonzo, se te frunció y te salió lo cobarde. Pueblo Consciente, ¿qué tal te supo la realidad? Facho, Maquiavelo para mexicanos, pobre Cuadri, me da lástima. Nada le sale bien, por eso quiero que sea candidato del PRIAN a la presidencia. Isaac Duarte, los fascistas son ustedes, los panazis, la ultraderecha rancia que representas. Ángel Aguirre, cosechas lo que siembras, no te hagas la víctima. Este video me hizo el día, aquí el único culpable eres tú, no salpiques. Olivia, yo le llamo estar hasta la madre de endejos como tú. Marmol, aceptación, diputado, aceptación. Una vez internalizado, la vida le irá presentando oportunidades para seguir adelante, sin tener que estar viviendo del erario por hacer prácticamente nada. Pato, güey, deja de culpar a otros. La verdad es que eres una cagada, no le caes bien a las personas. Tomás Barbeito, te veías asustado, nervioso, te cagaste. Maléfica, reconoce, lo no te quieren. Eres muy bravito en las redes, pero en la calle te corren por apestado. Víctor Maldonado, Gabriel, recuerda que lo que se cosecha es lo que se sembró, así que no vengas a culpar a otros de tu sarta de estupideces. A Pau, jajajaja, ponte otras 30 mesas ciudadanas aleatorias en distintos puntos y verás que de todas te corren. De los presento, se llaman ciudadanos. Y así, queridos amigos, los demás comentarios, bajo esa misma tendencia, siguiendo esa misma tendencia, tundiendo con todo a Gabriel Cuadri, quien, en presencia de los ciudadanos, quienes le dijeron sus verdades en persona, se quedó completamente calladito, esperó a llegar a un lugar seguro y desde Twitter lanzar todo ese veneno, culpando de este descontento ciudadano, no a su actuar, sino al presidente López Obrador, quien la verdad nada tiene que ver con este asunto. Él tiene cosas más importantes en que pensar que en este triste personaje que se pasó de bestia. Hasta ahí el video, queridos amigos. Si te gustó, dale like, compártelo. Si es la primera vez que ves nuestro contenido, te invito a que te suscribas y recuerda que tú y yo tenemos una cita en el siguiente video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.